mochila 3 de yuki es una mochila bastante generosa porque es bastante grandecita viene en la parte de abajo con el protector lo bueno es que tiene una cremallera por si quiere meter toda la parte de abajo cosas y los ojos, plomo, lo que quieras, bolsillo frontal, otro bolsillo frontal, aquí lleva un bolsillo, otro bolsillo, otro bolsillo, esto es para encogerla más o menos, bolsillo, bolsillo y otro bolsillo, la parte de abajo es espectacular porque mira como viene de preparar, viene para colgarte la cintura fuerte y en la espalda se te queda completamente compacta, para sitio, para pesquero yo lo veo para sitio donde tienes que andar o pesquero que vas a pescar con que hay zonas de roca que tú tienes que ir andando o tienes que llegar bastante lejos porque se te queda muy pegar cuerpo, se distribuye muy bien el peso, no vas a notar el peso prácticamente y después por dentro es muy grande, vamos, ahí cabería todo lo que quieras, todo, ahí es que te cabe todo, ahí caben carretes, puedes meter la comida, puedes meter hasta algo de ropa, es muy generosa, ya te digo que yo veo esta mochila para sitio que tenemos que andar, tú dices mira yo me quiero poner mi mochila, mi funda de las cañas en un lado y quiero andar sin ningún carro ni nada de eso, el material es hidro repelente, que es el material que todo lo escupe, la arena, la humedad, absolutamente todo lo escupe, dura llena de arena, le da un sacudillo así y se queda tal como tú la estás viendo, se ve de calidad, vamos, se ve bastante calidad.